¡Bienvenidos! Estamos en el Space Apps Challenge, así que a continuación vamos a conocer a todos y cada uno de los proyectos y los componentes de cada uno de los equipos. ¡Acompáñenme! Y a continuación mi parte favorita, porque vamos a conocer a cada uno de los integrantes de los equipos, diferentes equipos que están conformando esta Hackathon 2017. Estamos en el auditorio oficial de la USFA, así que a continuación vamos a ver el primer equipo. ¿Cómo están? ¡Buenos días! Cuéntenos cuáles son sus nomes. Yo soy Iván Martínez y yo soy Andrés Lizarazú y estamos haciendo ¿qué se llama? ¿Espacios pequeños? Ideas grandes. La idea de este reto es básicamente que en un hábitat pequeño para la gente pueda haber utilidades multiuso o para reservar energía para que en un espacio pequeño varias personas puedan investigar de manera apropiada lo que necesiten, digamos. Bueno, nosotros básicamente somos compañeros de trabajo que estamos tratando de formar una startup que se llama NRD, es New Random Development. Y para el Hackathon de la NASA ahora estamos enfrentando el reto de los deslizamientos, que es cuándo van a pasar deslizamientos de tierra, que va muy acorde a la situación de La Paz sobre los problemas del medio ambiente acá. Estamos con otro equipo en el Hackathon 2017. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Víctor. ¿Y qué se llama el equipo? El equipo se llama UMA. Esto porque en Aymara UMA significa agua y el reto que hemos elegido consiste en detectar reservorios de agua, acuíferos. Cuéntenos de qué trata su proyecto y cómo es que se ha conformado este equipo para poder trabajar en ello. Ahora, el reto que hemos escogido trata acerca de la conservación de especies en peligro de extinción. A través de varias herramientas, nuestra idea es que en un mapa poder mostrar cómo estas especies se adaptan a ciertos ecosistemas y si estos ecosistemas son aptos para su preservación. A continuación, vamos a conocer a una nueva persona. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo están? Mi nombre es Lisbeth. Sí, justamente elegí el reto de hacer un video. La cuestión es mostrar lo maravilloso que es para ti la tierra. Entonces, ese fue mi objetivo del video. Yo me fui a la mola del diablo. Hice un recorrido de todas las... desde que llegué hasta que me fui de la mola. Me quedé incluso ahí. El tema de que decían que hay fantasmas. Incluso vas y no vuelves. Eso como que me atimidó, ¿no? Y tenía miedo ir incluso. Pero no me pasó nada y ahora estoy haciendo el video. Seguimos conociendo a más equipos, miembros de esta Hagatón 2017, todos buscando tal vez poder clasificar a la siguiente fase. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy José Laruta. Un placer. Bueno, cuéntanos cómo se llama tu equipo y de qué trata el proyecto que están intentando aplicar. Bueno, el nombre todavía no lo tenemos, pero nosotros estamos apuntando al reto LiveSmart. Este reto plantea un problema que es el de desarrollar una herramienta para la planificación de Smart Cities. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos proponiendo un sistema que se compone de una red de sensores inalámbricos de bajo costo y de bajo consumo, que se va a conectar a la nube y a otra herramienta que también la vamos a desarrollar, que va a ser un sistema de monitoreo y análisis, en donde nosotros vamos a poder extraer información importante de todos los datos que se cojan los sensores. Esto va a servir a una instancia superior, por ejemplo, el gobierno, para que pueda planificar una Smart City en una localidad rural. Y básicamente es esa la propuesta. Aquí estamos con otro equipo que se vino preparado con todo, hasta trajeron su propio servicio de internet para que no tenga ninguna dificultad y ningún tipo de percance al momento de desarrollar su idea. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dainer Bautista. Bueno, un placer. Cuéntanos cómo se llama tu equipo y cómo es que decidieron ser parte de la Hackathon de este año. Bueno, mi compañero acá me dio la idea de participar en el Hackathon. Él fue el que se enteró por medio de Facebook. Y bueno, nuestro reto, el reto que escogimos es qué hay para cenar. Es de mapear el ciclo de vida de tu comida favorita y ver qué daño ambiental causa tener un plato de esa comida para consumirla. Bueno, y estamos en plena Hackathon, aquí en el evento oficial en la USFA este 2017. Pero estoy, bueno, al lado de los más importantes en este momento. Hablamos del jurado que se encarga de evaluar a cada uno de los equipos en esta gran Hackathon. Vamos a irlos conociendo uno por uno. Buenos días. ¿Cuál es su nombre y a qué institución pertenece? Bueno, soy Jorge Terán. Yo soy docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, este es el segundo año, tercer año en realidad que soy jurado de esta Hackathon. Hola, mi nombre es Oscar Quiroga y estoy aquí en la Universidad de San Francisco de Asís, arcadero de la dirección de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Es por eso que también participo para poder evaluar los proyectos. Sí, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Hernán Leitón y soy ingeniero de telepuerto en la Agencia Boliviana Espacial, justamente. Bueno, y cuéntanos, ¿qué importancia tiene para la Agencia Boliviana Espacial que se desarrolle en eventos como este? Bueno, pues justamente al tratarse de la Agencia Boliviana Espacial y que es de pronto una de las empresas tecnológicas que ha marcado un hito en el país, pues es muy importante este tipo de eventos porque incentiva a los futuros profesionales y a la gente joven a innovar en proyectos tecnológicos y comenzar a incursionar en tecnología de punta y pues presentar soluciones que de pronto van a ser muy importantes para el desarrollo de nuestra ciudad, nuestro país y pues mostrar cara también hacia el mundo internacional, ¿no? Precisamente y bueno, también tenemos mucha curiosidad por saber cómo es que cuestiones como la del Tupac Katari podría ayudar a eventos como este. Cuéntanos, ¿podría ayudar nuestro satélite tal vez al desarrollo de una competición como esta? Pues evidentemente de pronto a nivel de aplicación el satélite, pues el satélite es un satélite de telecomunicaciones, ¿no? Que básicamente brinda servicios de tanto de internet como comunicación de datos, de televisión, broadcasting de radio e imagen y bueno pues también presenta un nuevo punto de investigación porque ha marcado un hito y es el primer satélite que tenemos en Bolivia. Entonces justamente se podrían pensar en futuros eventos de este tipo que presenten proyectos de investigación en el área espacial, ¿no? Que pues ojalá que así suceda muy pronto. Bueno, cuéntanos de dónde están viniendo porque vemos que también tienen y vienen caracterizados, todos preparados para intentar meterse en la siguiente fase de la hackathon 2017. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Oscar Jesús Arnes Loaiza, soy de la ciudad de Sucre y estoy en el colegio Simón Rodríguez. Muy bien, ¿y el tuyo? Yo soy César Ignáez y Martínez Castro, vengo del colegio Simón Rodríguez. Bueno, cuéntennos de qué trata el proyecto y cómo es que ha sido la puesta en marcha a lo largo de estos dos días. Como pueden ver, nuestra aplicación se llama H2O Life. Bueno, ¿en qué consiste H2O Life? Bueno, H2O Life les va a decir en qué consiste mi amigo Nacho. Bien, la aplicación consiste en captar la atención de los niños que ellos son el futuro de nuestro planeta, ¿no? Entonces, a la vez, mientras están jugando, se están entreteniendo, los estamos educando al mismo tiempo. Es por ello que H2O Life se enfoca en el problema madre, que es erradicar en su totalidad todo tipo de mal uso y desperdicio del agua en un futuro. Por eso nosotros nos hemos enfocado en otro problema, de que si creamos una aplicación algo que sea innovadora para la actualidad, una solución, ¿no? A futuro vamos a llegar a lo mismo. Entonces, es por ello que nosotros hemos hecho un juego para así concentrarnos en la raíz del problema, que serían los niños, así para que a futuro estén bien educados. De una forma estaríamos educando innovadora, porque los estamos entreteniendo y a la vez los estamos educando. Hola, mi nombre es Carla, somos del equipo Banana Airlines. En este hackathon, el objetivo que teníamos era desarrollar una aplicación que pueda calcular la radiación que recibe una persona en diferentes longitudes, latitudes y alturas a las que ellas se encuentran. Fue así una experiencia súper interesante para todos nosotros. Somos de la carrera de física y cada uno ha ido aportando con el conocimiento que tenía en las diferentes áreas que hemos necesitado para realizar esto. Lo que hicimos fue generar datos, primero de una simulación de campo magnético y aparte una simulación de partículas que llegan a la tierra para simular la radiación que una persona está recibiendo en un vuelo polar. Como se sabe, los vuelos polares existen y son rutas convenientes porque son cortas, pero la radiación que se recibe en esos vuelos polares es muy intensa. Entonces, lo que queremos ver es a futuro continuar desarrollando esta aplicación para que podamos prevenir a la gente de la radiación que está recibiendo y tal vez planear rutas alternativas a estas rutas polares. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el Grupo Rayo Solar, o Sunshine, y este es nuestro proyecto. En Latinoamérica existe un gran potencial energético solar, sin embargo no lo aprovechamos y como pueden ver en la Región Roja tenemos la mayor cantidad de radiación solar junto con Chile. Y la paz es uno de los focos centrales de radiación solar, sin embargo no sabemos cómo utilizar esta energía. Entonces, ¿qué es lo que queremos como equipo? Queremos generar conciencia acerca de los beneficios que puede traer la energía solar. A continuación vamos a hacer una demostración. Primero, haz clic en ahora. Perfecto. Ahora, ¿dónde vives? Señálalo con el ubicador. Perfecto. Ahora, ¿cuántas personas viven en tu casa? Ok. Para saber el ahorro en cinco años, la aplicación lo va a procesar y el resultado nos sale que viviendo en esa zona, en cinco años puedes ahorrar 5,402 dólares. Eso es mucho y eso es algo que te serviría para usar en viajes o en consumir más bienes, en lo que tú quieras. Es mejor consumir energía fotovoltaica. Esa es la conclusión. ¿Qué quisiéramos? Que haya un foro de interacción, que la gente pueda opinar acerca de su experiencia con los paneles solares y además que se pueda ampliar las zonas geográficas de estudio. Debido a que esto es solo un demo, solo nos enfocamos en la paz y en su zona de radiación. Pero si hiciéramos de todos los departamentos, encontraríamos que hay beneficios a nivel nacional. Eso es todo. Gracias por su atención. Y aquí estamos con los ganadores del Space Offs Challenge y ellos nos van a contar cuál ha sido su experiencia y cómo se sienten en este momento. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntanos. Cuéntanos cómo se llama su grupo y qué se siente haber ganado este jacatón. Buenas. Yo soy Mauricio de la Quintana. Soy integrante del equipo Lightpat. Y en esta oportunidad nuestro reto fue de cómo predecir incendios forestales. Buenas noches. Mi nombre es Brenda Gutiérrez y contenta de ser parte de esta jacatón. Contentas de haber ganado también. Nos hemos esforzado mucho y contentas por todo el equipo. Por el equipo. Agradecida. ¿Cuántas horas aproximadamente han estado trabajando en todo este proyecto? Desde el viernes nos hemos quedado, hemos perdoctado aquí y todos han puesto un gran esfuerzo de su parte en cada área que dominamos cada uno para hacer este proyecto. Buenas noches. Mi nombre es Janet Martínez. Más bien todo el equipo más antes ya tenía en mente toda la idea bien planteada, todo lo que íbamos a hacer. Más bien no ha habido ningún, bueno, tal vez algún pequeños problemas, pero no grandes problemas, pero todos hemos podido atravesarlos. Bueno, bastante emocionado. Mi nombre es Luis Miguel Mantilla. Estuvimos trabajando con los chicos prácticamente los dos días enteros, 36 horas prácticamente sin dormir y realmente muy cansados, pero muy felices con el logro. La verdad, yo pienso que todo esfuerzo trae recompensa y esta vez sí, ¿no? El esfuerzo que estuvimos trabajando tanto, el desarrollo y todo lo que hemos desarrollado en estos días, ha dado el fruto que hemos ganado esta vez el Space Apps, ¿no? Bueno, mi nombre es Israel primeramente, y el trabajo en equipo, ¿no? Cada dinamismo que cada uno tenía, todos somos expertos en alguna área tal vez, pero igual todos nos vamos colaborando y eso es lo bonito de este tipo de eventos, ¿no? Que no solamente te centras en lo que sabes, sino vas a colaborar a todo el equipo y eso es lo que ocurrió en este equipo. Y por eso ya vamos para las internacionales. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Henry Chukimia y el esfuerzo ha sido de todos los miembros de mi equipo. Muchas gracias por su dedicación, por su esfuerzo, por meterle ganas, por cumplir con sus tareas. Son unos campeones y pues vamos a seguir rompiéndola aquí y afuera. Muy bien, con esas palabras continuamos con más después de haber conocido a los campeones de esta Hackathon 2017.